Para mí el cambio más interesante es este, el conocimiento ya no está aquí, es lo que estoy diciendo, sacamos el conocimiento de la cabeza y lo metimos en depósitos como este. Esta reflexión también nos lleva a asumir una postura de montar nuestra información o de tener nuestros repositorios en la nube, portales de revistas, de videos, de actividades. Lógicamente que debe haber unas precauciones en materia de seguridad, pero el poder que esto nos ofrece es la disponibilidad 100%. Vemos que el internet de las cosas está tomando mucho auge y el acceso a la información se está masificando incluso en los parques, de que en cualquier momento nosotros podemos tener acceso a estos recursos.